Hola runeantes, mirad lo que tengo entre las manos. No son zapatillas, no es un pulsómetro, es el nuevo Compex Mini. El electroestimulador más compacto de la marca suiza. Tamaño mini para una máxima recuperación. Si no te lo crees, ahora te lo mostramos. Con el nuevo Compex Mini estamos ante uno de los estimuladores electrónicos inalámbricos más optimizados del mercado. Se trata de un complemento perfecto para ayudar a mejorar el estado físico, recuperar y aliviar el dolor en cualquier momento y lugar. Su tamaño compacto permite transportarlo con facilidad y, al ser un electroestimulador completamente inalámbrico, podrás hacer uso de él en cualquier situación, ya sea después de una competición en la zona de recuperación, en casa tras un largo entrenamiento o incluso durante tus sesiones de fuerza. Entrando en el eje central del producto nos encontramos con un estimulador muscular eléctrico con hasta 6 programas preestablecidos, 2 módulos y un solo objetivo, ayudarte a ser mejor. Gracias a la app de Compex, que se conecta vía Bluetooth, ganarás tiempo mientras trabajas los diferentes grupos musculares. Calentamiento, resistencia, fuerza, recuperación o incluso masajes relajantes o antidolor tense. Programas orientados específicamente a restablecer y trabajar los diferentes grupos musculares con el fin de mejorar el rendimiento deportivo y acortar o mejorar los momentos de descanso. En cuanto a la colocación de los electrodos, como ya hemos comentado, la app de Compex nos ayuda a saber exactamente dónde y, sobre todo, cómo colocarlos para un uso específico perfecto. Y, por si fuera poco, otro de los puntos más importantes de este Compex Mini, ideado para ofrecer una gran versatilidad de uso, es, por ejemplo, la autonomía de la batería, de alrededor de 6-7 horas. Esto nos permitirá disponer del estimulador en varias ocasiones sin la necesidad de volver a cargarlo. Ya veis, el complemento perfecto para todo deportista que quiera maximizar su descanso y optimizar todo su trabajo. Y, si quieres más detalles, no olvides pasarte por runea.com. ¡Te esperamos!